Hola chicos, soy Ian, bueno muchos de ustedes me conocen, vamos a grabar un pequeño tutorial de la canción de lo que pasó paso a jugar, paso por paso, la cual es un poco rápida, necesitamos mucha fuerza, rapidez y precisión en el oído, pero de todos modos aquí va a estar paso por paso, de todos modos ya saben, no me voy a decirle, pero pues como es un tutorial, ustedes me pueden regresar con todos sus deditos si tienen dudas o algo, va, vamos a hacer un tutorial, vamos a empezar, vas a empezar con tu brazo derecho, tu pierna derecha, que la derecha va a ir hacia atrás, tu derecho va a pegar un puño, luego vas a apoyar con tu pierna derecha, vas a abrir tu pierna izquierda y luego vas a poner tu brazo izquierdo y puño, vas a saltar, sobre tu pierna izquierda, vas a abrir tu pierna derecha, una superna izquierda abajo, vas a meter tu brazo derecho, tu brazo para juntar, abres tu pierna izquierda, todos los abres, y cierres, de ahí vas a dar paso por tu pierna derecha, donde vas a agregar tu torso y un pequeño pin, Torso, vas a ir cerrando tu pierna izquierda Al momento que bajas y vas cerrando Vas a dar paso con el ya Al momento que das paso, tiras el brazo derecho Tiras el brazo derecho Tiras el brazo izquierdo Luego, abres tu pierna izquierda Perdón, derecha, el diagonal Tu pecho va a salir, tu brazo va a salir Vas a hacer el brazo izquierdo Y vas a cerrar Va, desde ahí, una vez más lento 5, 6, 7 Y, 1 1, y, 2, y 3, y Torso, y Paso, y Quedo, y De aquí, pierna izquierda va a abrir Tu brazo derecho vas a poner un latido Pam, pam, va 1, y Tu pierna izquierda va a abrir Cierra, va Hasta aquí entonces, tal, tal, abre Cierra, vas a abrir tu pierna derecha Al momento que abre Activas como una contracción Tu brazo derecho, tus rodillas van a cerrar Tus brazos, brazo derecho arriba Tras izquierda abajo Y van a hacer concierto una buena baja De aquí vas a crear tu hombro derecho Hombro, y De aquí, vas a hacer un clic Con tus piernas Vas a subir tus piernas Haces un D Subes tu pierna derecha Cambias Bajas tu pierna derecha Tu rodilla está donada Abres Tu brazo va a estar aquí Cierra tu pierna derecha Subes tu brazo izquierdo Va De aquí Vas a hacer tu pierna derecha Vaya hacia adelante Saca a escadera Tu brazo derecho va a caliciar La brazo izquierda Al momento que tú no Calicia abusadora Vas a subir tu pierna derecha Vas a señalar tu brazo derecho Cierra tu pierna izquierda Abres tu pierna derecha Tu brazo va a reír la luna Con tu cabeza Y sacas a pensar Y subes tu pierna derecha De ahí solo vas a tomar el arte La pierna derecha La brazo derecha Cierra tu rostro Luego brazo izquierdo Vas a ir hacia atrás Con tu pierna derecha Tu brazo va a hacer un no Abierto Abierto Pierna derecha Vaya enfrente La brazo va a pegar atrás Tu sensación es como si tuvieras Como aquí Y lo jabes hacia adelante Pierna derecha Vaya enfrente Jala De ahí Para terminar Pierna derecha Pasa atrás Brazo Brazo derecha Estira Pierna derecha Llega al medio Brazo izquierdo Vaya enfrente Estira Baja pierna derecha Vas a meter un pecho Pecho Brazo derecha Estira Izquierdo abajo Bajas Vas a volver a subir Brazo y volver a subir Sube derecho Luego solo baja derecho Sube izquierdo Y luego de ahí Solo vas a pegar Con tus codos Pego Y tu pierna izquierda Vaya hacia atrás Pego Una vez más ruido Y las conozco 5, 6, 7, y 1, y 2, y 3, y Quedo, y Paso, y Quedo, y Abro, pero De aquí hicimos Abro, pero Bajo, y Hombro, y Switch, y Cabo, y Entro, salgo, quedo Cabo, y Señalo, y Cambio, subo Camino, camino Atrás, atrás Cabo, y Pego, pelo, pelo Pego, pelo, pelo Bueno chicos Gracias por la música Pego, pelo, pelo Pego, pelo, pelo Una asesina Ella conlleva la medicina Engañadora Que te envuelve y te domina Una abusadora Ella como sabe Te devorí Si no tienes experiencia Te enamora Una especialista A la que te ponga Ya la vista Mala sechicera Uno mensulista Mala sechicera Luz